¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Monster Hunter Portable 3! Y bueno, como podéis apreciar, tenemos armas eléctricas ahora. Sí, ha sido una intensa cacería de cinobres. Hemos estado haciendo cacería intensiva. ¿Por qué os preguntaréis? Pues porque hay muchísimos de los monstruos que tenemos ahora para cazar que tienen de vida grande o media a la electricidad. Así que es una buena opción ir con esta arma para cazar a algunos de ellos. Exactamente. Y bueno, en el día de hoy vamos a ir a una ratia doradita. Sí, que seguro que hay mucha gente pensando, ¿para cuándo tocará? Están los picos, o sea que no hace falta bebidas ni nada de todo eso. Estoy pillando las bombas de luz. Que por cierto, yo llevo el hacha espada de Zinogre. Aquí la estáis viendo ahora en la pantalla. 25 de daño eléctrico, 225 de ataque, vial de poder, no está mal. Que me lo ha hecho 9. ¿Sabes lo que hace el vial de poder? Creo que incrementa el daño elemental, ¿verdad? Eh, no. Creo que lo que hace es incrementar el ataque del arma. Ah, pues mira, tampoco me viene mal. Si no llevarías un vial elemental. Ah, muy cierto. Luego, creo que también había armas que tenían vial de fatiga o algo así, ¿verdad? Exactamente. Y eso hace que se cansen más rápido. Y otras tienen vial de veneno o de parálisis. De veneno tengo. Tengo la de Arturos que tiene vial de veneno. Hostia, es que doradita es. ¿Dónde es eso? ¿Su válida? ¿Eh, sí? Bueno. Me parece a mí que va a ser jodido hacerle pupa. Eh, rebotas, ¿verdad? Contra su cabeza al menos. Como es que su cabeza y su cola son bastante blindadas en compasión con una radiante normal. Bueno, no te preocupes. Para eso traigo el martillote. Vale, voy a quitarme el formato espada porque no tengo energía. ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Que eso quema! ¡Uh! ¡Madre mordoso! Casi me churrusca. Casi que se hace un asadito de torna. ¡Lupi! Ha faltado un poco, ¿eh? ¡Uh! Casi me iba a puesto. Vale, Ratia. Estás tranquila, ¿vale? ¡No pasa nada! ¡Uy, mierda! Y yo que a veces pegue a golpe de cola, ¿eh? Bueno, os fijáis. Una de las principales diferencias que tiene Ratia Andorada respecto a Ratia Andoramal. Aparte de eso. Es que cuando dispara. Cuando dispara fuego muchas veces. Bueno, muchas veces. Creo que siempre es explosivo, ¿verdad? Eh, sí. Y además retrocede mientras dispara. Es una... Una realidad. Es una práctica secreta. No, me voy a morir mucho, pero... No quiero ni imaginarme en Ratalos. Una la rota. Es que hace muchos años que no mato una de estas, tío. Yo... Hace bastante poco. De hecho, entre Friom Knight y Generations he cazado unas cuantas. ¡Hala, venga! Yo estaba listo para darle un tortazo. En la chita. ¡Hostia, cuidado! Tiene un poco de miedo. ¡Ah, mierda! Estoy fallando. Estoy rebotando. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! No me ha pensado bien, tú y yo, esto. Eh, sí. Pero sí, esta señora ya está. No es que ya está medio punta. Sino para quieta. Claro. O sea, yo... Hago un llamamiento a todos los que veis este vídeo. Y tengáis Monster Hunter Generations. Comentadle... Que es una ratia maldita. Es como esta señora nada más que mucho más pesada. ¡Hala! Menos mal que apenas hace daño, ¿eh? Porque si no... Sí. Hombre, teniendo en cuenta que nuestras armaduras son resistentes al fuego también... Pues tampoco debería haberme suponado por ese sentido. ¡Ese cabreo! Ahora sí que vamos a tener problemas serios. A ver un momento. Que no quiero veneno. Desde Gremia han dicho... Pobrecitos, vamos a mandarle unos suministros. Vale, empieza con las investidas, ¿eh? Ya, ya me doy cuenta ya. Ah, otra ala rota. A la cola... Me parece a mí que va a ser complicado romperla igual que la cara, ¿eh? La cara depende, tío. Es que no puede moverse. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Mirra! ¡No me ha dado el puro milagro! Yo he saltado porque si no me hacía un churrasco. Es que no sabe más, se va moviendo. ¡Mirra cómo retrocede! Es por si le vas a pegar en la cara mientras lo hace. ¡Hostias! ¡Va a volar! ¡Va a volar! Me he comido un bolazo de fuego, pero bien... Nada, mucha explosión y poco daño. Aquí falta daño. A mí me ha quitado daño. A mí me ha hecho bastante daño, ¿eh? También es que me he comido la bola de fuego sin explotar. O sea... Vale, sí. Le voy a poder partir la cara, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Otra vez no! ¡Ale! He rebotado. Se ha colocado justo para darnos a los dos. Es que además... La tía... ¿Te has dado cuenta? La falta de respeto. Nos lleva puestos a los dos y se va. Pues ya ves. Oye, a lo mejor va a comer. ¡Eeeh! Hacia el otro lado. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Nos ha engañado completamente. Yo que estaba convencido que iba a la zona de agua esa a refrescarse los pies. ¡Eh! Yo también. A ver, yo espero que... ¡Conciamos! ¡Han quedado, han quedado 7 horas, han quedado 2! ¡Te ha dado! ¡Pero no te ha hecho daño! ¿Cómo es posible? Porque soy un mago. ¡Ah! ¡A ver si ya sea! ¡Odio rebotar! ¡Quiero tener esgrima! Me voy a poder ser peor asentado. Se quema este juego... Vamos a tenerlo, pero al final ya. Bueno, como dice un buen sabio una vez dijo... Más vale tarde que nunca. Bien, le he partido la cara. A ver si consigo darle la cola. No es difícil pegarle en la cola. Sobre todo si cuando se pone a volar consigues engancharlo. Pero cuando está en el suelo y es grandota como esta... Pues es un político. Estoy haciendo un poco el manker. ¿Qué te he dicho que estaba cogiendo de la... ¡Caja! ¡Ay! Pero si me he puesto... No me he dejado levantarme. ¡Uy! Me voy a morir. ¡Que no! ¡Aja! Esto quizás no lo pensé muy bien. Esto no lo pensé muy bien. ¡No! 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 Va a volar un poquito, tío. ¡Putamente iba a volar ahora! ¡Uff! ¡Maldito seas! ¡Caldito seas! Te partes la cara y sigues rebotando. Esto es alucinante. Claro, tío. Es que tiene una coraza... ¡Hostias! ¡Hala! ¡Venga, Strike! ¡Hala! ¡Venga, vamos! Están muertos. Están muertisimos. ¡No lo ha metado! Madre amor hermoso que me hago Y no he llevado la armadura de... Y ahora también me salvo Y no he llevado la armadura de narga Ay Dios, he pasado mucho miedo Obviamente esto, hay gente que va a decir que ha sido pura suerte No, estaba todo calculado Que si no es de la maestría de cazador Apenas manqué en el último contranctor Pero esto era un truco, quería que se confiara No, como no me ha afectado eso Pero si yo he visto la cola, darme entorje, hombre Se cabreó Vaya hombre ¿A qué estaba yo aquí, igualándome mi hacha? A suelo Aprovecha Sin cola te quedarás ante todos He dicho que sin cola te quedarás ante todos Si no me ha cortado ya, pues apaga y vámonos Yo no sé Mejor oportunidad que esta no vas a tener ¿En serio tío? ¿De verdad? ¿De verdad no se ha cortado? Pues llevo medio año ando en la cola, yo no entiendo O sea que tiene una cola super resistente Madre de amor hermoso, cuidado con la cola que... Uff Se cayó Ajá, ya era hora Que se me agota la resistencia Toma Ay ¿Qué hace? ¿A quién dispara? No entiendo De hecho, una cosa que quiero comentar Ahora que hemos dicho que hemos cazado tantos tinores Están vientos Están vientos ¿Y? Porque se va Sí, comenta, comenta Cada vez que le quitáis el cabreo Cuando se carga Se le suele caer una lágrima Y ahí he encontrado bastantes Hasper Sí, es como... Es igual que la tiene de la talos Cuando se trata de una lágrima Lo suyo es mirarlo Porque puede ser un rubí Y cosas de estas No me vales de la talos Si no se los rubíes Que anda que no puedo conseguirlo ¿Dónde está? Está mirándose al otro lado Maldita sea Quería hacerle un recibimiento Por todo lo alto Y no Modo espada Cuidado ¡Hala! ¿Era necesario? ¿Era necesario? Va por todas las veces Contra sin obra Y que me lo has hecho tú a mí ¡Oh, Dios! No me gusta rebotar Contra tu cara, hija Vale, cuidado ahí, ¿eh? ¡Me voy! Bueno, yo aprovecho y afilo Porque seguro que está a punto De irse a ver afilado Eh, pues puede ser A Unai le tengo hasta Un arma eléctrica En condiciones Sí, ahora llevo una de fuego Quizás no sea lo más Yo la he rotado ¡Pum! ¡Hola! ¡Eso justo me tenía que levantar En el momento en el que ella se movía! ¡Ay! Eso El golpe que me acaba de dar Me ha sonado a Hitbox Fleetwood Knight Que va Nada que ver este juego Con Fleetwood Knight ¡Oh, Dios! ¿Pién sabe lo que igual Te he salvado a la vida? O lo mismo que he matado ¿Quién sabe? Casi me subo encima Yo no se cago aquí abajo Porque es un mal sitio ¡Hala! Me ha caído encima ¡Ay! Pesa mucho ¡Madre mía, por hermoso! ¡Hala! Me ha llevado puestos ¡Venga por su cabeza! Yo voy a pegar donde buenamente pueda ¡Uy! ¡Esta me ha llevado puesta! ¿En serio? Pues está durando ¿Sabes cuánto tiempo llevamos? Pues no lo sé Está durando Lo que viene siendo Entre poco y una mierda Ya, ya Hasta que vayamos al evento Hombre, es que Eso ya es el serious business Ten en cuenta Que las armas de Zinogre Las tenemos al rango máximo ya Y con el ataque mejorado Y encima esta armadura Que nos da ataque alto Pues suma Y suma y suma ¿Capturamos o matamos? Lo que tú quieras Voy a capturarla A ver si nos da un rubi Justito ¿Te imaginas que hay entornos inestables? Pues puede ser No, no No había Sería unas risas Por fortuna o por desgracia No había entornos inestables Os voy a recoger bichos Y tú preocupado Porque a ver si nos va a partir ¿No te lo he ido para recoger bichos? ¿Por qué? Estoy preocupado con esta señora A ver si nos iba a reventar Que si no sé qué No sé Yo tengo ese recuerdo De esa misión Y lo tengo encarado muy hondo No, no Es bueno que tengas ese recuerdo Porque esa misión Nos van a patear el culo Probablemente sea La primera misión fallida De la serie Pues sí Podría ser perfectamente Hay un par de misiones de evento Que es probable Que nos pateen el culo Mira Que apaciblemente duerme Contra Ratalos No voy Con esta armadura Ni harto de vino Casi dan ganas de acariciarlo Hola Iré con la de narga Aunque me haga más daño Por ser de vía juego Pero para esquivar Piensa que Ratalos plateado Los jugonazos que pega esta Los pega menta abuela Sí, sí Por eso Por eso Estoy pensando precisamente En ese detalle En serio Juego Me podría haber dado un rubí Y me da una Wyvern Stone A mí me ha dado un montón De Raz Clem Ah, eso es una especie De botellita ¿No? Sí Es el Creo que era Humo de Wyvern O de Raz O algo así No me acuerdo Cómo era en español Yo lo que voy a mirar Es si tengo alguna parte De la armadura Para ver qué es lo que necesito Esta armadura es muy buena Para aumentar recompensas De misión Y tiene un montón De granuras Así Como la de Ratalos También tiene bastante Ya ¿Te imaginas? ¿Nos ponemos ahora a farmear La Ratian Para hacerle la armadura? Sería para morirse Y se te piensa ¿Qué tal? Ya tenemos la armadura Ratian dorada Muy monto a mirar Hostia, la armadura De un actor Parece ser un caballero Edieval Mora un montón Mora un montón el diseño Es muy buena para lancero Esa armadura Charnes Constitución Y ataque de fuego A ver Con el casco Me olvido de él Con el casco No me aparece Porque necesitamos El rubí Seguramente Sí, aquí está el golden ¿Eh? Golden Luna Tres ranuras Que no está nada mal Protección Destino Y destructor Oye, pues no está nada mal Destino es la habilidad Vamos, Fade Es la habilidad Que os aumenta las recompensas Al acabar la misión Exacto Tratian rubí Para los guantes Oye, pues no está nada mal Esta armadura Ya me podría hacer Los pantalones Y tiene resistencia a dragón Este bicho, ¿eh? Es débil a trono y agua Sí, es verdad, es verdad No me acordé de ese detalle Que su debilidad es a agua No a dragón Habríamos triunfado Si hubiésemos venido Con las armas de billoa Por este bicho Totalmente Aunque bueno, habría caído Habría tardado más Pero habría caído La resistencia La tiene bastante alta El dragón Te voy a mirar un momento Antes de acabar Que yo vea esto El detalle Dragón tres Pues sí, de hecho Es la resistencia más alta Que tiene Sí, sí Por eso lo digo Curioso ¿Quién lo diría? Que no es a fuego Que es a dragón Sí, sí Curioso Cuanto menos Supongo que es un poco Para trolear Al que Va cazando rataros Y datian ahí Con armas de dragón Viene La subespecie esta Y vas pensando Que vas a recibir a eso mismo Y no necesitarás nada más Y le encuentras la sorpresa Exactamente Bueno Pues os vamos a dejar Cualquier episodio Esperemos que os haya gustado Y ya sabéis En el siguiente Os tendréis en el canal De Tornac Como siempre Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!